Gracias, estoy muy emocionada de estar aquí entre pensadoras tan increíbles. Antes que nada me gustaría extender un agradecimiento especial a la doctora Marisa, a Nitesha, a Cindy, a Val, a Brenda y a todas las personas que han manejado la logística de este evento. También me gustaría agradecer a la artista indocumentada basada en San Antonio, Texas, Linda Hernández, que me apoyó con las ilustraciones de este pancarto y de las diapositivas que voy a usar hoy. Lo más importante, quiero agradecer a las mujeres, hombres y niños cuyas cartas y resistencia han inspirado este trabajo. Gracias. 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 Davidia Hartman ha llamado la vida futura de la esclavitud, the afterlife of slavery. Este trabajo está informado por las contribuciones intelectuales de académicos abolicionistas como Dylan Rodriguez, Ruth Wilson Gilmore, Nicole Fleetwood, Sean Crowley, junto con pensadoras y académicas feministas chicanx y negras como Gloria Anzaldúa y Jackie Alexander. Gracias. Abolición. Abolición y fe involucra los campos de las comunidades indígenas, estudios negros, religiosos y queer para preguntar cómo la abolición puede apoyar a desarrollar un movimiento por la justicia de los migrantes que supere las narrativas de los derechos, la legalidad, ilegalidad, la ciudadanía y hasta la categoría de migrante. Trato de demostrar cómo lo sagrado permite que los migrantes imaginen un mundo sin detención, revelando así una comprensión más compleja de la abolición basada en su praxis histórico que abre visiones para un futuro sin el hielo ni sistemas que gestionen y controlen la migración. Sostengo que las narrativas de liberación de los migrantes expresan visiones de la abolición moldeadas por epistemologías sagradas que debemos reconocer y dar cuenta tanto en la justicia migratoria como en los movimientos abolicionistas. Este proyecto describe, dibuja y reúne los archivos de los migrantes que son detenidos, deportados y muchas veces asesinados e intenta reconstruir las formas en que confrontan, destruyen, perturban y también mantienen las estructuras de cautiverio. Considero que la relación entre la lucha contra la antinegritud y la subjetividad de los migrantes mueve el discurso en torno a la inmigración más allá de narrativas de sufrimiento, pureza, merecimiento e inocencia. Durante los últimos 10 años, a través de esta investigación y el trabajo que he hecho con organizaciones de defensa de los inmigrantes, he interrogado cómo los defensores de estos movimientos principales han influido el discurso legal criminal que posiciona a las personas negras y otras no blancas como merecedoras de castigo y prisión. Mi deseo de rastrear la planificación liberacionista de los migrantes a través de su escritura, sus cartas, sus películas, todos los materiales que están produciendo mientras están detenidos, con el propósito de ser crítica de las campañas de defensa, por ejemplo, en el sur de Texas, que sirven a comunidades de migrantes ideales que se vuelven valiosas y violan a aquellos cuya raza y género están diferentemente marcados fuera de la legalidad estatal y política. Son criminalizados, no están representadas, son eliminadas y utilizadas para maquinaciones de violencia nacional y estatal. A lo largo del proyecto, con el proyecto, ubico mi análisis dentro de consideraciones más amplias sobre la estructura y función del encarcelamiento masivo y la detención de inmigrantes en los Estados Unidos. Trato de, cuando estoy presentando, uso el término de centros de detención y cárcel interchangeably para tratar de demostrar la importancia en espacios abolicionistas que piensen en estos espacios de inmigración donde también se están encarcelando a las personas y para que la gente en estos espacios... Sí, por favor. Ok, lo estoy diciendo. Sí. Siguiente. Y siguiente. Sí, entonces uso esos términos para tratar de como mover estos espacios junto, que es algo que se está viendo últimamente en los últimos 10 años, que esfuerzos contra la detención de inmigración están aprendiendo de los movimientos abolicionistas y, igual del otro lado, los abolicionistas están aprendiendo de las esfuerzas de la gente que está apoyando a inmigrantes detenidos. Siguiente. Oh, no, aquí está bien. Te regreso, por favor. Antes de continuar con las preguntas teóricas que informan este trabajo, me gustaría brindar una breve descripción y un registro visual del sistema de detención de inmigrantes de los Estados Unidos que este proyecto investiga. La detención de inmigrantes es la práctica injusta e inhumana de encarcelar a inmigrantes mientras esperan una determinación de su estatus inmigratorio o una posible deportación. También quiero mencionar que mucha de la gente que trabaja, con quien he trabajado, muchos están encarcelados por un tiempo y automáticamente el sistema de inmigración les pone algo que se llama un detainer. Entonces, aunque ya han acabado su tiempo en la cárcel por cualquier crimen que los estén criminalizando, muchas veces automáticamente los llevan a los centros de detención donde ahí tienen que esperar su deportación, liberación. Entonces, mucha gente se refiere a ese proceso como double incarceration, encarcelamiento doble. Mucha de la gente con quien trabajo ha estado, por ejemplo, 4, 5, 6 años en cárcel y después 4, 5, 6 años más en un centro de detención. El Hielo, Immigration and Customs Enforcement, tiene contratos con gobiernos locales y empresas penitenciarios y empresas penitenciarias privadas como Geo Group y Corcevic, que son una de las corporaciones que están ahorita más beneficiando de este sistema, para operar la mayor parte de su amplia red de cárceles. Esto incluye centros de detenciones de inmigrantes, así como cárceles locales y estatales, un modelo que crea un incentivo financiero perverso para mantener a las personas encarceladas. En los últimos años, comunidades migrantes han sido testigos de abusos continuos que solo se han visto exacerbados por la negación de ICE a liberar a personas detenidas durante el apogueo de la pandemia. Desde 2003, más de 200 personas han muerto bajo custodia de ICE. Es importante señalar aquí que la cuantificación de las muertes en estos centros no proporciona una representación precisa de cuántas personas han muerto a causa de su detención. Los mismos agentes que matan a los migrantes son los que mantienen el archivo de muerte. Como alguien que he estado organizado en estos espacios por mucho tiempo, he aprendido que hay muchísima gente que se suicida o se enferma o desarrollan condiciones médicas graves que tristemente no están contadas en estas estatísticas que les estoy presentando. Como digo, sus vidas no están contabilizadas. El continuo carcelario nos pide que preguntemos durante cuánto tiempo podemos rastrear la muerte. Entonces, para la siguiente, por favor. Como menciono, ahorita hay aproximadamente más de 200 cárceles en el país. Estados Unidos es el número uno país liderando en cárceles, no nada más en centros de inmigración, pero en cárceles de todo tipo. Desde el 24 de marzo había aproximadamente más de 30 mil personas detenidas y más de 83 millones personas en lo que se llama alternativas a la detención, que incluye muchísimas diferentes tecnologías, brilletes en las piernas, GPS tracking y monitoring en las aplicaciones, todo que es un proceso muy caro que las personas detenidas tienen que estar pagando para estar en ese sistema. Por ejemplo, me tocó conocer a una familia de dos personas que estaban detenidas en un alternative to detention y pagaban mensual, cada mes, 900 dólares para estar en ese proceso. Y la aplicación tiene muchos problemas, no funciona, entonces causa mucho estrés para la gente que está detenida. Tal vez no están detenidas en estos centros, pero están detenidas en sus propias casas. En los últimos dos años hemos visto este número de detenciones aumentado y las alternativas a la detención se han disparado. Siguiente. Las siguientes imágenes que les voy a enseñar son imágenes satelital de centros de detención que son importantes para este proyecto. Es el centro de detención en la ciudad de Batavia, New York. Y este centro es importante porque les quiero demostrar cómo muchos de estos centros de detención trabajan adentro de las cárceles. Entonces, por ejemplo, Buffalo Prison es una cárcel federal, pero tiene una sección específicamente dedicada a detener a la gente indocumentada. Y la gente con quien he trabajado siempre se refiere a este centro como el lugar a donde te vas a morir. Mucha de la gente que ha estado detenida en este lugar es detenida por tres, cuatro, cinco años. Me he tocado casos de gente que han estado detenidas seis años en solitary confinement. Siguiente. La próxima imagen es de una cárcel que está en Pensilvania y es importante para este estudio porque también les quiero demostrar cómo el hielo y el gobierno trabajan juntos para reciclar estos sitios. Entonces, muchos de estos centros primero fueron cárceles, después centros de rehabilitación, después cárcelos otra vez, después juvenile detention centers. Entonces, estos espacios están como haunted by the prison. También otra cosa que quiero anotar aquí es en los archivos de inmigración siempre se categorizan la capacidad de poder detener a la gente en camas. No se, no identifican a la gente como personas. Siempre se están identificando como este centro tiene la capacidad de mil ochocientos setenta y ocho camas, novecientos ochenta y ocho camas. Entonces, en los archivos que leo, obviamente nunca se refieren a las personas que están deteniendo, se refieren a las camas que están construyendo. La imagen que está aquí es de otro centro de detención que se llama Moshannon Valley, que también está en Pensilvania. Es uno de los centros ahorita más grandes que existen en Estados Unidos. Al principio de la administración de Biden, una de las cosas que hizo fue cerrar cárceles privadas. Moshannon Valley era una cárcel federal que se usaba para encarcelar a gente inmigrante indocumentada, pero no para estar esperando su proceso de deportación, sino para estar haciendo la sentencia que les habían dado. Después de que Biden implementó esa ley para cerrar estas cárceles, esta cárcel duró como ocho meses sin guardia, sin comida, pero la gente que estaba ahí seguía detenida. Entonces, fue durante lo más tremendo de la pandemia y la gente que ha estado aquí me cuentan de historias de estar en un cuarto pequeño con trescientas personas, como la primera persona que se enfermó del virus. Después de dos días, toda la cárcel estaba contaminada con eso y muy pocas condiciones para prevenir que se siguiera contagiando la gente y también las cosas más básicas, como papel de baño, todo eso. Mucha de la gente que estuvo detenida ahí duró meses sin eso. Ahorita, después de que cerraron, inmediatamente la reciclaron y la convirtieron en un centro de detención, que ahorita tiene una capacidad de casi dos mil camas y estos números, la verdad, no tienen mucho sentido porque sabemos que inmigración detiene mucho más de la capacidad que existe en estos centros. Se ha visto que, por ejemplo, si hay una capacidad de mil ochocientos camas, están deteniendo a veces hasta dos mil seiscientas personas, más doble de lo que se puede o se debe legalmente hacer. Siguiente. La siguiente imagen es de otro centro de detención que está en el sur de Texas, en una ciudad que se llama Dilley. Este centro es importante porque fue uno de los primeros centros de detención que existe en el país y algo interesante es que cuando empezaron a crear estos centros se referían a estos espacios como Residential Family Centers en vez de cárceles o centros de detención, que es lo que eran. Entonces, cuando empezó el movimiento para educar y cerrar estos locales, muchas de las comunidades latinas que estaban tratando de educar a la comunidad estaban colaborando con comunidades asiáticas que han trabajado mucho en educar a la gente en lo que se trata de internment camps. Campos, sí, que son como campos que igual como centros de detención se usaron en los cincuentas y sesentas para detener a la gente de varios países de Asia. Siguiente. Y esta última imagen es de otro centro de detención en Nuevo México con una capacidad de 1,200 camas. Y la incluyo en esta presentación porque una de las cartas que voy a presentar es de mujeres que estuvieron detenidas en este centro. En 2019 era uno de los únicos lugares que tenía específicamente un espacio para detener a mujeres que se identificaban como trans. Pero quiero notar o decir que no necesariamente es un espacio, sino es solitary confinement lo que ofrecen. Siguiente. Al proporcionar un registro visual a través de las imágenes que les acabo de enseñar, intento desestabilizar el centro de detención como un sitio desconocido para el imaginario estadounidense. Dado que esta es la primera vez que presento este trabajo fuera de los Estados Unidos, también estoy pensando en cómo se crean sitios invisibles a través de las fronteras que alimentan un imaginario global donde el estado carcelario siempre está oculto a plena vista. Entonces, este proyecto pregunta, ¿cuál es la relación entre la muerte de personas negras, indígenas, de color, y el desplazamiento, como el tráfico e inmigración forzada? ¿Cómo la detención de inmigrantes está determinada por lógicas más amplias de raza y racismo, en particular contra la negritud en el imaginario colonial estadounidense? ¿Y cómo se ve exacerbada por falsos antagonismos raciales? ¿Cómo influyen las cuestiones de género y sexualidad en la lógica de la detención de inmigrantes, así como en la de religión, espiritualidad y fe? Me interesa analizar cómo migrantes y la subjetividad de los migrantes en Estados Unidos se ha construido como tal. Pregunto, ¿qué quieren decir los académicos de inmigración cuando dicen el cuerpo migrante? ¿Y cuáles son los detalles, ya sean encarnados o espirituales, que forman esta categoría de vida? A través de un análisis textual comparativo de la escritura en prisión y la correspondencia de gente encarcelada, porque hay muchísimos estudios de prison writing, prison correspondence, Martin Luther King, Malcolm X, tantos revolucionarios que se politizaron en prisión y estaban escribiendo cuando estaban encarcelados. Entonces estoy pensando de este archivo al lado de esos estudios, de esos estudios más grandes que ya tienen muchísimos años que se han estudiado. Pretendo desmitificar la prisión y el muro fronterizo como infraestructura normalizada, examinando las similitudes teóricas que los sustenan. Analizo la racialización y la colonialidad de la religión, rastreando cómo se libra la lucha abolicionista a través de la congregación y el espiritismo contra la abolición del gobierno cristiano heteropatriarcal branco que sostiene el régimen penitenciario y fronterizo. Para muchos migrantes, sus cartas y sus testimonios visuales revelan cómo escapar de las pesadillas vividas durante la detención es posible a través de la fe y la oración. Me gustaría pasar de las preguntas teóricas que informan este proyecto a las cartas que lo han hecho posible. Para empezar, siguiente, les comparto una carta escrita de una adolescente a otra. Esta fue la primera carta que leí y sigue teniendo una poderosa presencia en el archivo. La autora y la destinaria de la carta fueron detenidas en el centro de detención familiar, como les digo, so-called Family Residential Center, pero cárcel de Carnes en el sur de Texas en el 2014, junto con sus madres y posiblemente sus hermanos. Desconozco por completo el paradero actual de las dos niñas, sus nombres, edades y cualquier detalle adicional sobre sus vidas. En el momento en que se escribió la carta, la cárcel de Carnes estaba bajo un severo escrutinio por los continuos abusos contra niños. La carta fue sacada de contrabando de las instalaciones y publicada en un sitio web dirigido por defensores locales, representantes legales y miembros de la comunidad. Lamentablemente, desde su publicación, el sitio web ha sido eliminado y la mayoría de las cartas ya no están disponibles para el público. Leeré la carta ahora. Hola, Melisita preciosa. Primero que nada, te quiero dar gracias por tu amistad. A pesar que te conocí poco, me di cuenta que eres una gran persona y amiga. Sabes, me agrada tu manera de ser. Te pido un favor. Bueno, mejor dicho, tú hazle un favor al mundo. Nunca cambies. Porque tú vales mil, Melisa. Ojalá que pronto salgas de acá. Tú no te preocupes ni pierdas la fe que Diosito te va a recompensar. Siempre órale al Señor para que te dé fuerzas para continuar adelante. Nunca te olvides de mí, que yo tampoco lo haré. Te digo que me duele dejar amigas como tú. Pero bueno, ojalá y siempre sigamos en comunicación para que nuestra amistad dure años. Quiero que tú seas la tía de mis hijos. LOL. Nunca te olvides de mi amiga y no te des por vencida fácilmente. Yo sé que primero, Dios, tú llegarás para el destino que vas. Ahí sé que serás feliz y te olvidarás de este lugar. Bueno, te permito que te olvides de Corn City, Texas, pero de mí nunca, porque yo me olvidaré de este tonto lugar, pero de las amigas que hice aquí como tú, nunca me olvidaré. Espero te guste mi pequeña carta que la hice con mucho cariño para ti, Melissa Chan, LOL. Te quiero mucho. Siempre formarás parte de mi corazón. Te quiero, Meli. Es probable que esta carta haya sido escrita como un medio para despedirse. Es posible que la autora haya sido deportada o liberada, mientras que su amiga Melissa fue obligada a quedarse atrás. Y esperar su deportación o liberación. En las primeras etapas de este proyecto, la religión y la fe no eran objeto de estudio. Tenía poco o ningún interés en centrar las vidas religiosas y o espirituales de los migrantes detenidos en estas cárceles. A lo largo de los años, esta carta me guía a rastrear lo que es posible más allá de comprender la violencia del encarcelamiento. Aunque este proyecto también está dedicado a comprender la lógica carcelaria que alimenta las prácticas anti-inmigrantes en Estados Unidos, particularmente el confinamiento, esta carta junto con varias otras en el archivo, me piden que preste atención a lo sagrado. Como escribe la autora, La fe de la joven contrasta con la violencia constante de la prisión. Es un lugar de refugio y consuelo que le permite pensar en el futuro fuera del tiempo carcelario. La palabra Dios siempre está en mayúscula para marcar la importancia de su presencia. Ella continúa con, Nunca te olvides de mi amiga y no te des por vencida fácilmente. Yo sé que primero Dios, tú llegarás para el destino que vas. Ahí sé que serás feliz y te olvidarás de este lugar. Ella motiva a su amiga a no perder la fe. Le pide que se mantenga fuerte y encuentre poder dentro de Dios. Ella le dice que ore. En este caso, su creencia en el poder de Dios alimenta una confianza total en la posibilidad de caminos alternativos. Lo sagrado está trabajando aquí. A través del cuidado mutuo y la oración, ambas niñas están conectadas entre sí. Están atadas por su trauma, pero también por el potencial de lo que es posible a través de la oración y la creencia. La creencia en algo más grande que las condiciones actuales de sus vidas. Entonces, este proyecto me hace cuestionar qué le hace el encarcelamiento al alma. Qué le sucede al cuerpo cuando se le presentan opciones de supervivencia. Qué pasa cuando el cuerpo, incluso en las circunstancias más espantosas como estar encarcelada, se le entrena a creer. Creer en algo más allá de lo físico. Creer en lo que es posible a través de la fe y la oración. Quiero enfatizar aquí que este trabajo no supone que la religión o incluso Dios sea el salvador de las personas encarceladas en los lugares más vulnerables que existen en la humanidad. En cambio, defiendo una ética abolicionista que atienda las vidas religiosas y espirituales de las personas encarceladas como guía para comprender sus propias visiones de liberación. ¿Qué es posible cuando nos desafiamos a pensar en la religión y la fe más allá de la mera opresión? ¿Cómo se redefine la categoría de humano en relación a lo sagrado? Siguiente. Además de las cartas escritas por mujeres jóvenes y niños, este archivo también incluye lo que llamo cartas políticas, que son cartas escritas por un grupo de migrantes detenidos para educar al público y abogar su liberación. El resto de esta presentación se centrará en el capítulo final de mi libro titulado Mediadoras del Cruce, derivado de siete poemas de oración en alabanza de Yemayá Achaba, mediadora del cruce, de Jackie Alexander. El capítulo lleva el título de una oración para señalar la importancia del trabajo sagrado y la religión encarnada en los movimientos de trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas. Posicionar el cuerpo como un lugar crítico para la producción de conocimiento ha sido un componente esencial de la teorización y las prácticas feministas. Pero, como Alexander hace saber, los esfuerzos por centrar la materialidad del cuerpo han faltado el espíritu. Una teoría en la carne como dice Sheree Moraga significa centrar el cuerpo y lo sagrado como fuerzas mutuas de compromiso donde el dolor del desembramiento se traduce en producción de conocimiento crítico. El cuerpo está trabajando aquí específicamente el poder encarnado de lo sagrado. Me gustaría cambiar de tema una vez más y pedirles que recordemos la vida de una mujer que se llamaba Roxana Hernández Rodríguez. Una mujer trans que fue amada por su familia y salió de Honduras en mayo de 2018 por tercera vez buscando estabilidad económica para apoyar a sus seres queridos después de ser criminalizada, detenida y deportada de los Estados Unidos por dedicarse al trabajo sexual. Roxana emigró con un grupo de mujeres queer y trans que buscaban asilo y cruzó la frontera en el puerto de entrada de San Isidro entre San Diego y Tijuana el 9 de mayo de 2018. El 16 de mayo Roxana, o sea, pasaron muy poquitos días, Roxana fue trasladada al Centro Correccional del Condado de Cibola, el que les enseñé, de Nuevo México, donde fue detenida en la unidad transgénero que a menudo es confinamiento solitario. Al día siguiente la llevaron al Hospital General Cibola y luego la trasladaron en ambulancia aérea al Centro Médico Lovelace en Albuquerque, donde permaneció en cuidados intensivos hasta que murió por negligencia médica y la continua violencia de ser trasladada de un centro a otro en una cuestión de días. Mucha de la gente que es trasladada de un centro a otro hay veces que cuentan que los trasladan hasta 10 diferentes centros en diferentes partes del país. Se van a Texas, California, Florida, regresan al norte, los mandan otra vez al sur y esto pasa entre 3, 4, 5 días hasta hay gente que en una semana los han detenido en 6, 7 centros sin agua, sin comida, shackled de las manos y los pies todo el tiempo y es muy común cuando tú te subes a un avión en San Antonio verlo porque usan vuelos comerciales, no son vuelos privados, es lo que está disponible, lo que es accesible e inmigración tiene muchos contratos bajo la mesa con líneas de airlines, hoteles, escuelas, hasta Walmart, parking lots para detener a la gente. Según el hielo o según ICE, Roxana murió el 25 de mayo y la causa de su muerte fue identificada como un paro cardíaco. En un artículo publicado por el New York Times, un ser querido describió a Roxana como una persona humilde y sincera a la que le encantaba cantar las canciones de los temerarios y los buquis y como alguien que tenía un gran gusto para el maquillaje. Muchas de las mujeres que emigraron junto a Roxana expresaron una profunda admiración hacia ella y el cuidado maternal que brindó a todas las demás mujeres de la caravana. Algunas de las mujeres incluso la nombraron santa. Otras mujeres que conocieron a Roxana dentro del centro de detención en las hieleras que son como sitios donde detienen a la gente cuando apenas los van a trasladar a otro centro les llaman las hieleras porque son unos cuartos súper súper fríos que los mantienen fríos a propósito y típicamente son imágenes que se han ido como viral cuando están hablando de las violaciones que hace inmigración a los migrantes porque les dan como cobijas de papel aluminio para mantenerse calientes en estos espacios que les dicen las hieleras compartieron estas chicas que en los últimos días de su vida Roxana fue trasladada a California a Washington y a Nueva México encadenada durante días enteros si tenía suerte le daban una botella de agua para beber la causa de su muerte probablemente fue deshidratación y negligencia médica un relato de una compañera que se hizo amiga de Roxana mientras estaban detenidas decía se la llevaron y esperábamos a que regresara todos los días todos los días nos preguntábamos ¿dónde la habrán puesto? ¿por qué ya no la veíamos? el informe de la autopsia del médico forense jefe nunca fue publicado por El Hielo pero los detalles sobre la relación de Roxana con el trabajo sexual el trauma que sobrevivió y sus condenas penales fueron ampliamente distribuidas por los llamados médicos de comunicación progresistas poco después de que El Hielo anunciara su muerte meses después de la muerte de Roxana Trans Queer Pueblo un grupo de defensa con sede en Phoenix dirigido por inmigrantes trans de queer de color recibió una carta de 29 mujeres siguiente por favor detenidas en el centro correccional del condado de Cibola la instalación de ICE de Cibola fue anteriormente una cárcel de la oficina de prisiones de Estados Unidos pero actualmente es operada por CoreCivic una cooperación penitenciaria privada y sigue siendo una de las únicas prisiones de ICE con una unidad específicamente para mujeres transgénero la carta de tres páginas escrita en español pinta un panorama inquietante de las condiciones que según el grupo han puesto en riesgo su salud física y mental en el primer párrafo de la carta la frase que este escrito se haga viral habla de cómo la escritura sagrada de las mujeres trans migrantes es parte integral de su sentido de ser y pertenencia un lugar de tierra sólida de alivio seguridad y posibilidad que contrasta con la constante vulnerabilidad y violencia que moldea los contextos migratorios de sus vidas la muerte de Roxana provocó esfuerzos de organización continuos dentro de las instalaciones de ICE de Cibola en los años que siguieron aunque se sabe muy poco sobre los últimos días de su vida ya que no pudo comunicarse con amigas ni seres queridos su presencia continuó guiando a las mujeres que permanecieron detenidas incluso después de su muerte lo sagrado está trabajando aquí voy a leer un cachito de la carta y de ahí voy a seguir esta carta fue publicada bueno fue escrita el 26 de junio de 2019 y la publicaron días después las detenidas del centro de detención Cibola County Correctional Facility de la unidad 900 en la que estamos encarceladas las mujeres transgénero a través de este escrito estamos exponiendo las diferentes situaciones que se viven día a día en este lugar nuestros sentimientos nuestras preocupaciones que nuestra indignación y violación de nuestros derechos y la vulnerabilidad de ICE y los oficiales que trabajan aquí es por eso que a través de este medio nos expresamos no sólo como transgénero sino como seres humanos pedimos a las diferentes organizaciones a los organismos nacionales e internacionales a la libertad de los civiles y a nuestra comunidad LGBTIQ que nos ayuden y apoyen que este escrito se haga viral y este asunto investigado a fondo estamos consternadas por las preocupantes circunstancias que estamos viviendo siguiente varios años después de la publicación de esta carta asistí a un taller de un día que estaba organizado por una coalición que se llama Abolish ICE New York New Jersey que consta de más de 35 organizaciones diferentes involucradas en el trabajo contra la detención lo que esta coalición se enfocaba es en cerrar los centros de detención y también apoyar a la gente que estaba detenida o saliendo durante este evento hubo un grupo más pequeño centrado en apoyar la resistencia que sucede adentro de los centros de detención yo facilité este espacio junto con una organización que se llama Queer Detainee Empowerment Project que apoya a los inmigrantes que salen de la detención cuando los participantes comenzaron a presentarse y compartir detalles sobre sus tácticas de organización me enteré de que varias de las mujeres del grupo habían estado en la misma unidad en el momento de la muerte de Roxana y se habían organizado entre ellas una vez que se enteraron de las represalias y negligencia médica que Roxana tuvo que soportar muchas de las mujeres del grupo compartieron cómo desarrollaron estrategias específicas para comunicarse iniciaron huelgas de hambre escribieron cartas solicitando apoyo nacional y desarrollaron redes de comunicación para mantenerse en contacto incluso después de ser liberadas por ejemplo todas las mujeres que estaban en ese espacio que estuvieron detenidas con Roxana habían empezado como una casa donde todas vivían juntas se apoyaban juntas las que estaban trabajando en trabajo sexual se apoyaban se cuidaban entonces lo que empezó en condiciones tan fatales en un centro de detención tuvo un impacto en las vidas de ellas que siguieron atendiendo hasta afuera de estar encarceladas afuera del centro aunque la historia de Roxana es ampliamente discutida entre los movimientos por la justicia de los migrantes trans la complejidad de la vida de Roxana la amorosa familia y comunidad de la que vino y continuó construyendo donde quería que fue las prácticas devocionales que alimentaron su alma no son atendidas en las narrativas dominantes de respetabilidad racial y pureza de los migrantes algo que era muy interesante o fue muy sigue siendo muy interesante de la historia de Roxana es que típicamente cuando escuchamos de casos de jóvenes o gente queer trans siempre hay como esta narrativa de que se escaparon de sus casas porque estaban huyendo opresión violencia no los aceptaban Roxana y su vida fue muy diferente ella se salió de su casa para apoyar a sus familiares que siempre la apoyaron con su identidad y su como se ella se identificaba como mujer no fue una historia de que me iba y me salí corriendo porque nadie me apoyaba ella fue muy querida y adorada por su familia y sus comunidades pero por las condiciones que vivía en Honduras tuvo que migrarse el extracto de una carta escrita por mujeres trans detenidas en Cibola que aborda este último capítulo ilumina el papel de la fe en como los migrantes detenidos como estas mujeres que huyeron de la violencia de género en sus países para encontrarse con la violencia carcelaria en los Estados Unidos estructuran sus deseos de libertad y liberación en relación con lo sagrado una poética sagrada del cuidado para quienes vivieron el cruce o nunca llegaron al otro lado mi uso de poética sagrada siguiente no pretende alienarse necesariamente necesariamente con la práctica religiosa en cambio estoy interesada en explorar una práctica diferente de relacionalidad más allá del poder y la interpolación estatal y el poder que atraviesa la obra no es la religión necesariamente lo sagrado denota una práctica profundamente unificadora y relacional que no se limita a la iglesia católica por ejemplo me inspiro en la genealogía genealogía de Jackie Alexander la teología mujerista la abolición feminista y cómo las mujeres han recurrido a lo espiritual para contrarrestar contrarrestar la violencia colonial pensar en lo sagrado significa conocerse a través de los santos o de los espíritus y preguntarse qué tipo de trabajo espiritual lo hace posible Jackie Alexander proporciona respuestas a estas preguntas a través de un proyecto que considera cómo las cosmologías y modos de curación africanos se convirtieron en el centro de una lucha epistémica en la trinidad del siglo 21 el periodo que marcó el establecimiento de la económica de la economía de las plantaciones esclavistas y la consolidación del estado colonial a través de un análisis de documentos de archivo relacionados con el juicio la tortura y la ejecución de Tisbe quien fue capturado y forzado a cruzar el cruce acusado de hechicería adivinación y de mantener frecuentes conversaciones con el diablo Alexander centraliza el cuerpo entre sistemas europeos y africanos para enfatizar el posicionamiento del cuerpo como propiedad móvil charo y como depósito del pecado o entendido como el instrumento directo de lo divino mediador entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos la metodología de Alexander intenta alejarse de las comprensiones hegemónicas de la práctica espiritual africana como un medio para mantener la cultura y la supervivencia y en cambio ofrece un análisis de lo espiritual como epistemológico que es lo que yo estoy tratando de hacer Alexander está aplicando específicamente esta metodología para desarrollar una comprensión de los términos símbolos y códigos organizativos utilizados por el pueblo Bantu Congo para argumentar que tales sistemas cosmológicos albergaban la memoria necesaria para procesar los traumas psíquicos producidos bajo las grotescas condiciones de la esclavitud se puede utilizar una metodología de lo sagrado para comprender el trabajo espiritual que realizan las trabajadoras sexuales migrantes y el papel fundamental que históricamente han tenido las personas transgénero negras indígenas y de color en el mantenimiento del funcionamiento de los aspectos espirituales de la sociedad como el cuidado de los muertos al basarme en el enfoque de Alexander para comprender lo espiritual como epistemológico mi objetivo es desarrollar una comprensión de cómo las trabajadores sexuales migrantes crean significado y memoria a través de estrategias de organización comunitaria y gestos de inmenso cuidado que mantienen el poder sagrado incluso después de la muerte siguiente cierro con este proyecto de arte visual titulado visiones desde el interior inspirado en cartas escritas por inmigrantes encarcelados liderado por culture strike una organización enfocada en desarrollar liderazgo artístico y potenciar la narración de historias de migrantes en colaboración con varias otras organizaciones como se afirma en la serie al ilustrar visualmente estas cartas pretendemos generar conciencia y un mejor sentido de las realidades que las personas están experimentando dentro de los centros de detención los que los llevó a migrar en primer lugar y la mayoría de las veces destacando de manera importante el espíritu migrante la artista Matisse Moore participó en la serie ofreciendo una pieza titulada visiones from the inside 2016 día número 14 que es esa imagen ahí acompañada de un extracto de una carta escrita por Cristina una mujer trans detenida en las instalaciones de Ice the Carnes en el sur de Texas que dice mi esperanza es que cierren ese lugar que las personas encargadas de atender a los inmigrantes detenidos nos traten como seres humanos espero en Dios que también libere a muchas chicas trans que están ahí porque no se merecen eso la artista manipuló una pieza tallada de linoleo para capturar una figura poderosa más grande que su entorno lista para pisotear la cárcel de Carnes su largo cabello se desmaya sobre un paisaje blanco y negro lleno de poderosos vientos que se mueven rítmicamente a su lado una enorme nube de polvo queda atrás mientras se eleva hacia el cielo su cuerpo es suave y vulnerable y no mira hacia atrás para ver restos de alambre de púas y almas rotas todo lo que el público sabe es que ella se ha vuelto una con el viento la pieza de Moore es poderosa y su declaración de artista brinda información sobre el proceso de pensamiento que condujo a la creación de la pieza y la importancia de capturar el testimonio de Cristina sobre los guardias crueles la negación de hormonas y el tratamiento médico básico de una manera empoderadora visiones desde el interior 2016 día 14 transmite una historia que desafortunadamente muchas mujeres trans viven a lo largo de su migración detención y liberación me comprometo con esta serie por su enfoque metodológico para contar las experiencias de los migrantes detenidos a través del arte y en colaboración con sus testimonios escritos las creancias escritas y visuales de los migrantes se desarrollan a través de prácticas religiosas encarnadas que impactan los esfuerzos de liberación y la supervivencia incluso después de la muerta los objetivos del movimiento liberal por los derechos de los migrantes exigen el reconocimiento nacional de las comunidades indocumentadas al evocar deseos de acceder a aspectos de la ciudadanía creada por el estado pero los movimientos de trabajadores sexuales indocumentadas en la última década han desarrollado agendas organizativas críticas que no solo difieren de los movimientos liberales por los derechos de los migrantes sino movilizan a los migrantes a organizarse más allá de ideologías rígidas que marcan distinciones significativas entre quién merece la ciudadanía y quién no aunque la retórica neoliberal por los derechos de los inmigrantes se apresura a denunciar a aquellos que quedan fuera de las márgenes de ciudadanos honrados son estas comunidades que consisten de homosexuales indocumentados trabajadoras sexuales y otros inmigrantes considerados indignos ellos son los que están liderando la lucha contra las prisiones y demandan atención directa a los migrantes que están detenidos o enfrentando la deportación son ellas quienes desarrollan nuevas estrategias narrativas para dar cuenta de las vidas de los migrantes negros indígenas y de color que son criminalizados y obligados a ser desechables el trabajo de cuidado nos mantiene vivos nutre nuestras raíces y nos sostiene pero este inmenso amor a menudo pasa desapercibido u olvidado traducir esta forma de trabajo a un lenguaje que sea reconocible para los demás requiere afinidad y compromiso para honrar a quienes nos precedieron para quienes construimos altares aunque no sepamos sus nombres este trabajo honra e intenta construir coaliciones con trabajadoras sexuales migrantes que han abierto caminos para la supervivencia de los migrantes quienes actúan como mediadoras en el cruce es tanto para las que vinieron antes como para las que vendrán después gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por tu por tu conferencia nos hiciste pues mucha mucha manera de ir incumpliendo lo que se propone ciertamente es un trabajo muy original normalmente aquí lo que nosotros vemos por ejemplo con nuestro trabajo en presiones que trabajamos también para para tener conocimiento de qué significa la presión qué significa los derechos violados de las personas que tienen presión cómo se resisten cómo saben cómo trabajar con ellas afuera todo eso lo hacemos pero justo en una cosa que limita que es decir cuando el muralista con el que trabajamos los primeros murales que no nos estaban en el estado y luego los otros pasajeros prohibían poner imágenes religiosas y eso yo al principio estaba muy incóngeles que si él decía van a ser puras cristinas y puras virgen de Guadalupe era cierto porque tenían la origen de Guadalupe de Cristo y nosotros preferimos seguir un poco la intención como socialista marxista informada también en Freire que Freire creo que te dicen pero estos trabajos no estaban exactamente en su lado con las hijas de Guadalupe pero sí con la fuente vocación de escuchar todo lo que ellas tenían que decir y cómo con qué tipo de conocimiento y qué tipo de narrativa podíamos levantarla y también pelear por la justicia y el acceso a la justicia en nuestras conversaciones y demás muchas veces yo no he creado pero yo no he creado ahorita estoy aquí en la cárcel porque entonces todo lo que era de que nos causaba mucho escalofrío escucharlo dentro de las artes escuchar esa condición esa aceptación esa ¿cómo es que un nombre? cuando te sometes cuando afecta a una vez la admiración respondían a lo religioso no necesariamente alejarnos porque y yo veo aquí otra cosa quisiera hacer un poquito cinco minutos porque estamos un poco cortos de tiempo y luego necesitamos escuchar pero tú en tu trabajo que lo vi un poquito más amplio hablas de los derechos humanos también de una narrativa que luchan por la legalidad y no por la justicia los derechos humanos ya tienen una narrativa más encauzada enmarcada en un pacto neoliberal que los quiebra los hace micropóficos y fragmentados y son legales pero no se llevan a una justicia no te permiten hacer y tú revelas con estas treinta y cinco cartas que estudiaste la centralidad del conocimiento de otro modo nosotros lo hacemos pero otro modo es día hay días no había mucho en las cartas en las imágenes no hay mucho diosito pero sí diosito en la carta nosotros el conocimiento de estos modos lo tenemos por medio de la conciencia y por medio de de que las mujeres sepan la trama que se desfabricó como mujeres pobres racializadas y la forma como algunos derechos y algunas guías las pueden ayudar a que siendo mujeres racializadas pobres tengan acceso a una o por lo menos se paran de otra manera sin que bueno qué significa entonces para ti qué significa para ti que la vida futura o vamos a ver otra vez qué tipo de narrativas estás estudiando narrativas de estás estudiando que amparan una vida futura sí pero déjeme en el ejercicio de estas prácticas y les abren horizontes pero tú cuando las estudias tú cuando las estudias si haces una tú te alejas del dogma cuando las estudias o no haces estás proponiendo una relación analítica crítica con la religión que estás proponiendo como tú alejarte y tener una visión analítica crítica como estudios culturales de la religión o crítica críticos de la religión hay que desmantelar la o sea tú la desmantelas para luego ver cómo se produce esta instancia liberadora y forjadora de un porvenir y un futuro nosotros acabamos de hacer cinco podcast hicimos cinco podcast de la vida de las mujeres antes de prisión y si mencionaron a Dios pero creo que poquita no parecía tanto yo no sé si no parecía a mayor conciencia de que las mujeres tienen capacidad que pueden y que y que sepan que es el patriarcado que que significa el capitalismo este sacerdote a lo mejor pueden disminuir esa función de la religiosidad o no lo que tú estás queriendo hacer es entender cómo este tipo de cartas o de narrativas lo levanta pero cuando pero tú misma no metiéndote en el interior de la religión sino quedándote fuera y haciendo este estudio de la sistemología sagrada y cómo construyen la justicia pero tú que te acuerdas o sea tú tú no estás con ella con Diosito y mencionando o sea dónde estás tú cuál es tu esa es la primera dónde estás tú cuál es tu tu posición frente a frente a la fe la desmantela la deshace la crítica porque bueno estás viendo que nosotros detención con estos espacios partidos del sistema espiritual el detention center solitario les hace producir un montón de experiencias de fe y eso qué cómo vamos a vivir a esto quiero les hace pasar esos años pero a nosotros cómo nos deberíamos construirles un año o sea lo que tú estás encontrando que me parece muy importante que tiene que ver con tú hablas también de las trans hablas de la narrativa de la fe hablas de las formaciones académicas de inmigrantes hablas también de las organizaciones activistas pero lo que tú estás confiando es cómo te conoces de otro mundo el conocimiento de otro mundo cómo lo sagrado moldea las subjetividades de los migrajes durante la definición y ahí está mi amigo a todos los con pero lo sagrado moldea las subjetividades los hace sobrevivir nosotros amigos tratamos y cuando entramos decimos bueno vamos a hacer un esfuerzo con otras narrativas con otros criterios tratamos de trabajar algo de que sepan que por ser mujeres tuvieron todo eso pero tú lo que trabajas es o sea ustedes no están a hacer talleres de la fe no les llevan la biblia no ustedes tú lo que haces es estudiar lo que ellos y ellas hacen para sobrevivir la casa y eso es lo que no he escuchado mucho aquí o sea yo estoy entendiendo todo lo que es el conocimiento de otro modo la tecnología sagrada pero me gustaría saber saber un poco más porque ellos cuando se construyen con la religión se construyen como raro como que nosotros somos como Dios nos ha enseñado a ser somos ciudadanos raros ellos se representan aquí eso por un lado lo que quisiera que me dijeras es cuando estudias todo esto claro estás en Estados Unidos y dices por favor tienen gente árabe musulmana católica no están haciendo nada desde sus culturas para poderles ayudar que con sus prácticas espirituales puedan ir sobreviviendo darles un poco un feedback a las cárceles para decir miren nada más lo que tienen aquí no tienen ni idea porque no es eso tú con ese conocimiento nosotros por el conocimiento que tenemos queremos llegar a los preparadores de justicia queremos llegar a la y crear una política pública y decir bueno en primer lugar aquí tienen mujeres que necesitan otro tipo de o sea no deben ser castigadas de esta manera aquí está la ley tiene que ser castigada nosotros tenemos ya con el conocimiento que recopilamos una una ruta para utilizar ¿cuál es una ruta? si a mí quieres sí sí muchas gracias por esas preguntas creo que primero que nada ¿por qué no se escucha? ¿se pueden usar así? ok sí primero que nada creo que algo que se me olvidó mencionar es bueno sí mencioné que originalmente este proyecto no estaba interesado en el estudio de religión cuando leí las cartas al principio era un estudio antropológico las cartas se identificaba como se colectaba data y de esa data de ahí decía el 90% de las mujeres dijeron que esto es importante para ellas y esto es lo otro entonces de ahí de los principios de mi entrenamiento fue bajo una antropóloga y de ahí con en en el programa de mi PhD empecé a aprender de las herramientas feministas para entender las cartas a una manera más allá de la cuantificación de data y más allá de qué es lo que están diciendo y entonces por los la verdad los este proyecto ya tiene casi nueve diez años que lo estoy haciendo los primeros ocho años la religión la espiritualidad no era algo que estaba interesada para nada hasta que empecé a leer las cartas y veía esta que mencionaban a Dios que mencionaban la religión también me sentía incómoda a veces de cómo se castigaban ellas mismas doble doblemente y decían pues por una razón estoy aquí porque tenía que aprender algo algo por Dios estoy aquí y pues eso me molestaba y era muy fácil ignorar no ponerle atención pero después en estudiar más cómo empezó el movimiento de inmigración me di cuenta que muchas de las personas eran misionarios gente que trabajaba en la iglesia que iba y les trataba de educar a sus comunidades están deteniendo a esta gente los inmigrantes son iguales que nosotros se merecen acceso a libertad a propiedad y todas esas lo que yo quiero argumentar es que esa es una religión también que aunque las las prácticas neoliberales que representan a los migrantes ahora que son dominantes se alejan a la religión ellos mismos están practicando una religión que centra whiteness que siempre significa quién es el honrado quién es el inocente quién es la persona que se lo merece estar aquí y por eso digo que en las cartas que leo muchas mujeres por ejemplo se identifican como criminal y muchas otras dicen no somos criminales entonces estoy pensando no nada más en cómo las personas que están detenidas están tratando de alejarse de categorías de criminalidad bueno que están tratando de alejarse de esta criminalización que les hacen pasar pero que también al mismo tiempo piensan que si se merece una tipo de gente estar encarcelada en otras palabras aunque ellas están ahí y piensan que no se merecen estar ahí tienen el pensamiento de que otras personas sí se merecen estar ahí pero ellas no entonces no es un proceso que nada más es siempre agency siempre challenging siempre resistance en realidad es algo que siempre ellas también están apoyando el sistema que las tiene detenidas en el primer lugar entonces para mí algo que trato de distinguir en el proyecto es que sí es importante rastrear cómo la religión y específicamente Dios se presentan las cartas pero por eso puse la carta de las niñas que son muy explícitas en mencionar hora Dios esto y esto pero las la carta de las mujeres trabajadoras sexuales no necesariamente menciona la religión o la fe pero en creer esta unidad entre ellas mismas están creando una fe entre que ellas mismas se pueden ayudar que ellas mismas pueden luchar que pueden educarle al público dentro de la detención entonces creo que también es como un proyecto más grande de cómo espacios feministas a veces tienen la tendencia la tendencia de pensar que la religión siempre es opresión y cuando he presentado esos trabajos en espacios feministas esa es una crítica que mi trabajo recibe muy seguido que es estás presentando la religión como como the savior pero también hay muchas cosas problemáticas en estas prácticas y eso es lo que estoy tratando de enseñar que así es de complicado las vidas de las mujeres detenidas que están al mismo tiempo alejándose y acercándose a la criminalidad hola tengo una duda este tu trabajo respecto a los estudios críticos de la religión lo centra solamente en latinoamérica y o sea solo es latinoamérica y solo las religiones cristianas o también incluyes otras religiones como el islam este o religiones estas como la santería o sea como son vistas estas sobre todo me interesa más desde las partes del caribe o sea estas religiones caribeñas que es una mezcla y como la ven ellas desde su concepción si muchas gracias muchas gracias por esa pregunta tuve que quitar muchas cosas para tener suficiente tiempo para presentarlo y algo que no mencioné es las varias diferentes tradiciones que se presentan en el archivo incluyen cristianity protestanism yoruba santería islam es una muy grande porque en el noreste cuando estuve trabajando estuve trabajando como asistente legal me tocó muchos casos de hombres que estaban en huelgas de hambre porque no les daban acceso a las cosas que necesitaban durante el mes de ramadán o para hacer sus prácticas y sus tradiciones y muchos de ellos usaban sus entrenamientos religiosos y espirituales de la fe islam de su fe para entrenar a la gente que tal vez era cristiana o de varias diferentes religiones aprender a hacer huelgas de hambre porque esto es esencial para esa religión entonces de eso ellos se entrenaban les enseñaban qué tipo de comida debes de comer ahorita qué no debes de comer y era todo fue muy impresionante para mí ese aspecto porque mi trabajo era hacerles como un cuestionario rápido para ver si la organización los podía ayudar y al fin del día duraba horas platicando con ellos mandándoles fotos de santos de cosas de oraciones que no tenían acceso en una app que literalmente se llama get out y se usa para hablar y comunicarse con la gente que está en la cárcel entonces eso también es algo que me interesa mucho en expandir en el archivo no sé dedicar un capítulo a cada tradición o estar en comunicación con gente así por ahora es como como la doctora mencionó es un proyecto la verdad muy grande y complejo que son tantas diferentes religiones tantas diferentes tradiciones que en los estudios de religión para atender esa religión se requiere años y años y años de estudio entonces pues es difícil cuando es interdisciplinar y estás estudiando varias diferentes tradiciones al mismo tiempo gracias gracias sí este bueno pues felicidades por tu trabajo y la excelente articulación para presentar algo que evidentemente genera como mucha inquietud desde la perspectiva de quienes estudiamos o quienes trabajamos directamente con con espacios de encierro con las cárceles en mi caso la experiencia está más centrada en adolescentes en México bueno en la ciudad de México adentro de los centros hay iglesias católicas este no o sea son son espacios que fungen como auditorios como zona de de convivio de convivencia para culto religioso y y claramente pues desde un poco lo que decía Marisa no esta esta relación con estos espacios desde la idea de que el estado mexicano es laico no este y que como tal tendría que estar operando los programas de atención a personas detenidas y demás pues genera mucho conflicto no a mí me ha generado conflicto pero me parece muy interesante que hagas esta distinción de la relación como antropóloga no desde esta mirada antropológica de la institución religiosa como algo que efectivamente podría ser tan criticado como la misma institución de detención no porque la porque el confinamiento no es muy distinto al confinamiento que se ha utilizado en los conventos ¿no? entonces digamos que que las prácticas no son distintas como institución pero si nos vamos a esto que tú llamas lo sagrado como la constitución de la subjetividad me parece muy revelador porque yo me pregunto bueno en el caso de la gente que está detenida en su país con sus con bajo derechos reconocidos simplemente por ser ciudadano de ese lugar la idea de expresar un lenguaje religioso pudiera parecer algo estrictamente cultural ¿no? o sea es decir es un lenguaje con el que aprendes con el que creces con el que entiendes el mundo lo explicas y eso pasa por algo secundario pero cuando eres alguien que está de alguna forma eres un ente volátil porque no tienes un reconocimiento jurídico legal ciudadano entonces claramente la religión ahí tiene otro contexto y tiene otro sentido ¿no? y por supuesto que si yo tuviera que emigrar a un país si este país entra en una guerra o lo que sea y tengo que emigrar o sea en todos los años que no he pensado y no he contemplado la fuerza superior de absolutamente nada pues no sé si de repente en ese momento mi celular va a ser le voy a rezar o voy a orar o sea es una cosa que trasciende y que va más allá de simplemente constituirnos como seres de fe culturalmente o institucionalmente ¿no? entonces bueno creo que es sumamente interesante entender como justamente esta relación y por último justamente hoy estaba leyendo una sentencia que en México hay gente que está peleando porque se le concede el derecho de practicar el culto a la santa muerte ¿no? en los centros penitenciarios el caso tiene muchos años porque ya ha habido dos sentencias importantes y una de las cosas que refiere y que la crítica digamos jurídica al fallo de la suprema corte es que están asumiendo que la práctica de la santa muerte es una práctica generada necesaria esencialmente por personas con tendencias criminales ¿no? ese es el fallo que da está muy muy este como muy enredado pero digamos con mi interpretación lo que están diciendo es a la santa muerte solo la veneran criminales en el caso por ejemplo de lo que tú presentas me da la impresión de que justamente está constituido esto que tú llamas la maquinación de la violencia estatal a partir de la religión y entonces como el hablar de la comunidad latina católica cristiana y con todos sus derivados es una forma no solo de criminalizar al migrante sino criminalizar la práctica y la creencia y el culto religioso de toda una región mundial ¿no? entonces es una cosa complejísima y bueno pues son un poco las cosas que estuve pensando y te felicito espero luego poder leer algo más detallado de lo que haces o la siguiente pregunta o responde ¿Quieres responder? Sí, rápido nada más quería decir muchas gracias muchas gracias por tus pensamientos y por lo que me acabas de compartir algo que no mencioné es que eso es otro sitio que me interesa mucho en Estados Unidos se usa las iglesias como espacios de refugio gente que está en amenazas de deportación se van ahí y la iglesia se convierte en el centro de detención porque no se pueden salir tienen hijos no los pueden llevar a la escuela no pueden salir de ahí porque inmigración tiene como una no pueden entrar al espacio de la iglesia entonces eso es algo que me interesa mucho creo que también es muy complicado este trabajo porque algo que he estado tratando de hacer estos últimos dos años que estoy más enfocada en la religión y la espiritualidad es definir qué significa el sagrado para mí en este trabajo y tiene mucho que ver con la fe pero quiero distinguir el sagrado no lo religioso si puede ser un vehículo la religión puede ser un vehículo pero no es exclusivamente la religión entonces es como algo que sigo trabajando y estoy abierta a cualquier lectura colaboración que pueda existir para seguir desarrollando ese pensamiento que la verdad todavía está muy en sus niveles muy de bebé sí además dices que los sagrados trascienden más de lo liberal la respuesta es muy importante los sagrados nos llevan la presencia mejor que los derechos humanos sí porque mucho de la retórica de derechos humanos tiene que ver con la la categoría de humano blanco del humano puro inocente tiene que ver con la ley sí no 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 tú pero pero tú apuestas a que lo sagrado tiene una eficiencia o tiene un paso más o un trecho una profundidad distinta que la de los derechos humanos en el ámbito de la unión liberal para las personas racializadas ¿no? exacto está interesante para el por delito para lo que estamos pensando del futuro sí David muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo tu investigación yo quisiera pues compartir que de manera particular me parece muy interesante cuando planteaste las cartas como el instrumento de investigación eso ¿no? creo que es muy interesante y también me me llamó mucho la atención cuando te situas a hablar de las sexualidades e identidades trans y queer y cuando mencionas que las cartas también son como el instrumento de resistencia y su forma de expresar y de demandar justicia preguntarte si has pensado ¿has considerado centrar tu investigación también en en estudiar cómo la carta como un vehículo literario y pedagógico le permite y posibilita a las mujeres trans un medio de de posicionarse políticamente y de demandar acceso a la justicia sí gracias Itzel también por compartirnos tu tu investigación y tu trabajo es muy muy interesante después de todas las preguntas súper brillantes y profundas que han hecho yo tengo una pregunta muy práctica pero quería aprovechando tu conocimiento sobre estos temas quería preguntarte bueno y también con mi malformación jurídica como como siempre haces una un traslape entre cárcel y centros de detención o sea quería como entender bien si es un tema conceptual incluso de traducción como que veo que no hay una diferencia en la forma en lo que expresas como cárcel y centros de detención si es inóminimo o si o sea porque usas esa misma porque acá si hay como una distinción clara entre cárceles y centros de detención migrantes bueno por lo menos legalmente aunque los hechos sean muy parecidas y también preguntarte como en qué calidad legal se encuentran si es que lo sabes se encuentran las personas detenidas inmigrantes y como por cuánto tiempo están ahí o sea como quería preguntarte un poco más cosas sí sí gracias menos brillantes que todo lo que has dicho muchas gracias por las preguntas voy a responderte a ti primero y después paso el estatus inmigratorio de las personas que son detenidas es varia son de muchos diferentes casos por ejemplo hay gente que apenas la detuvieron cruzando la calle y se los llevaron al centro de detención hay gente que estuvieron encarcelados cinco años y no tenían papeles y los llevaron al centro de detención los casos son de muchas diferentes condiciones la mayoría de los casos son de hombres aunque este estudio se enfoca mucho en las mujeres y las niñas y las mujeres trans también hay muchísimos hombres que informan este trabajo la ley inmigratoria la mejor manera que la puedo describir es como las cortes inmigratorias son muy como DIY como que si o sea entras a la corte y no hay nada los judges típicamente no tienen que tener los mismos estudios que un juez judicial del otro nivel entonces pues algo que se critica mucho de la gente que practica la ley de inmigración es que pues todo es lo que ellos quieren hacer aunque las leyes están ahí y según hay códigos que deben de seguir en los centros de detención abusan y violan de todo lo que quieren los casos que yo me he sentado a traducir de idiomas a la gente que está en la corte ni los atienden a veces les dicen los nombres de la persona anterior ni saben cuál es su fecha les dicen oh tú llegaste de Honduras y la persona es de México o sea no hay there's no order todo es caos en ese sistema entonces pues eso crea condiciones muy vulnerables la mayoría de la gente a veces todo depende de la nacionalidad si eres de México tal vez te van a deportar mucho más rápido que por ejemplo una persona de Venezuela que ahorita las embassies de Estados Unidos y Venezuela no se hablan entonces para procesar tu pasaporte todos los documentos para que Venezuela te acepte no van a pasar pasa a durar años meses entonces mucha gente los guardias los presionan a los inmigrantes a que firmen su deportación que es como un papel que les dicen tú vas a estar aquí tres meses seis meses no te queda otra tus hijos te están esperando mejor ya firma para que te deporten y esos papeles son para que ellos no tengan acceso a representación legal no tienen nada que ver con su deportación me ha tocado casos de hombres de China que también igual son detenidos por muchos años porque los gobiernos chinos y el gobierno de Estados Unidos no se están en comunicación entonces ¿es ilegal esto? es pues sí o sea es como arbitrary si es legal o ilegal porque lo hacen creo que respondí todas sus preguntas pero si me faltó algo sí 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 para mí era muy importante centrar las cartas por dos razones porque cuando empecé este proyecto yo no tenía mi estatus como DACA yo era completamente indocumentada y entrar a un centro de detención era como no obvio no voy a entrar ahí a ese espacio ya los conocía por familiares o padres etcétera que sé que han estado ahí pero para un estudio de investigación era un proceso muy violento para mí al principio de este estudio las personas que iban eran como les menciono misionarios cristianos evangelical white christian people que estaban ya mayor de edad 60 70 que tenían tiempo para darle a ese trabajo entonces de ahí se decidió hacer esa centrar las cartas por esa razón como más personal y de ahí ya que empecé a involucrarme más con grupos que se estaban entrando los centros juntos y ya era el clima estaba cambiando decidí mantener las cartas como al centro porque habían muchos antropólogos y académicos que tenían como un casi casi como un fetish con saber qué es lo que está pasando adentro de los centros de detención queremos ver cómo es qué es tú entras estás ahí y de entonces fue más importante para mí no entrar al centro de detención y darle más importancia a estas cartas y como les digo estas cartas empezaron a ser publicadas en 2016 2018 cuando la conversación sobre detención en Estados Unidos era muy diferente a lo que es ahora ahora ya esta métoda de carta es como una táctica muy común que se usa en muchos espacios entonces pues hay muchas 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 otras cartas que se pudieran ser parte de este archivo y también me I rely a lot en estudios de letter writing que se han hecho no nada más en centros de detención pero entre inmigrantes durante las guerras como escribir cartas ha sido siempre como una práctica política aunque se considera algo tan individuo o personal siempre en el caso de la gente detenida it is always very political gracias muchas gracias Itzel nosotros a veces jugando a veces muy seriamente decimos que en el patio penitenciario suceden milagros y queremos explicarnos qué es lo que pasa cuando llega a la universidad ofrece sus saberes sus prácticas ofrece sus sus formas visuales de entender hacer un cortometrismo retraje hacer un documental hacer un mural y cómo en esta creación tú dices sagrado nosotros no decimos sagrado pero hay algo del orden de lo excepcional que se juega cuando estás poniendo en marcha el conocimiento académico el conocimiento de los critical legal studies el conocimiento de género el conocimiento antropológico el conocimiento pedagógico lo estás poniendo en favor de que las personas se yergan que que caminen que tengan una voz y que ejerzan esa esa facultad de entender quiénes son y dar a conocer quiénes son y creo que eso es la frontera con lo sagrado y nosotros no le nombramos así por supuesto pero si a veces decimos que suceden milagros y que hacemos hablamos de lo milagroso y de lo excepcional cuando cuando vemos el cortometraje que hicimos de del delito homicidio y razón de parentesco comisión por omisión o cuando hablamos de los 80 diferentes tipos de trabajos que surgen en la cárcel y hacemos un fanzine y lo vemos completo y nos quita la respiración el recetario cuando leemos las recetas y hacemos la cuenta calórica de lo que gastaron en pagar el abogado lo que gastaron en enterrar los muertos afuera y darles y las mujeres pensar que tienen muertos que no pueden honrar y no pueden entonces creo que tenemos un trabajo conjunto que hacer en descifrar la lo que hace la universidad en el patio lo que hace tu conjunto de de saberes universitarios porque tú también eres la universidad entrando al patio penitenciario y qué es lo que estamos haciendo ahí y descifrar las prácticas sagradas pedagógicas críticas de justicia restaurativa muy unidas a la fe que tenemos en lo académico porque de alguna manera estamos convencidas de que algo va a surgir y nos convence Freire y nos convence Melhux y Anzaldúa y tantas otras que que con el feminismo y con los critical legal studies y con los queer studies y con los estudios culturales vamos pero ahí hay algo que que te lleva a una apuesta pasional y sagrada que puedo decir eh sagrada potente ¿no? de de que algo vamos a hacer y algo vamos a transformar y seguramente la gente migrante y la gente presa en contacto con 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 estas pasiones ¿no? en el patio con nosotros y contigo hay algo que que surge que no hemos logrado descifrar ¿no? y que estamos en eso sí muchas gracias gracias ¿no? Gracias.